Me pediste que no fueran a dejarte Me juraste que eterno era tu amor Y que me dabas a manos llenas tu cariño Y que conmigo te sentías vibrar Te burlaste, me engañaste como un niño Quien partiera hacia otros brazos fuiste tú Si no me amabas, ¿por qué tanta mentira? ¿Por qué te diste que no te fuera a dejar? Lo que me duele es que no hayas tenido el valor Y decirme frente a frente Que solo para ti era un juego de ti para mí Lo que me duele Es que no hayas tenido el valor Y decirme de frente a frente Que solo para ti era un juego de ti para mí Me dejaste sin consuelo en soledad El desierto a lo que siento no es nada Una oprimida en mi pecho me sofoca Y no hace falta lo que me falta Lo que hace falta eres tú Lo que me duele Lo que me duele Es que no hayas tenido el valor Y decirme frente a frente Que solo para ti era un juego de ti para mí Lo que me duele Lo que me duele Es que no hayas tenido el valor Y decirme frente a frente Que solo para ti era un juego de ti para mí